Las fuerzas rusas han reanudado de forma sorpresiva y devastadora su contraofensiva en Kursk, con una serie de rápidos y devastadores ataques que han destrozado las líneas defensivas ucranianas, eliminando u obligando a huir a los soldados ucranianos en Kursk, mientras que Rusia desarrolla su contraofensiva a gran velocidad y pareciese tener el objetivo no solo de expulsar a los ucranianos de Kursk, sino también de perseguirlos hasta Zumi e incluso iniciar una ofensiva rusa en este eje del territorio ucraniano. Hacia el día 11 de octubre de 2024, las tropas rusas lanzaron un ataque con misiles contra objetivos enemigos en las regiones de Odessa y Kramatorsk, en dirección a Pokrovsky, las tropas rusas. Lanzaron un feroz ataque en dirección a Novo Grudovka, y hay enfrentamientos en las afueras occidentales de Selidovo. En dirección a Donetsk, las fuerzas armadas rusas tomaron el control de Ostrovsky y al oeste de Ostroy, lo que abre la perspectiva de un ataque a Kurahovka desde el sur. Sin embargo, la mayor sorpresa la han dado los rusos en Kursk, con la reactivación de su contraofensiva. Hacia el día 11 de octubre de 2024, los mapas situacionales muestran cómo las fuerzas armadas rusas han reactivado su contraofensiva en Kursk, arrebatando importantes extensiones de territorio temporalmente ocupado por los ucranianos en Rusia. Con estas acciones, el ejército ruso busca destrozar a las formaciones en el territorio ocupado y potencialmente perseguirlos hasta Zumi, en territorio ucraniano. En redes sociales como X, el periodista del diario alemán Bild, Julian Röpke, lamenta que la ofensiva ucraniana en la región de Kurusk nunca llegara al río Seim y que tampoco lograra completar la toma de Gluskovsky. Por supuesto, tampoco llegaron a Tiotkin y nunca llegaron a Korenovo, mucho menos a la central nuclear de Kursk, destacando que la ofensiva ucraniana fracasó en la consecución de todos los objetivos tácticos después de la toma de Zutsa. Este es un sentir muy común dentro de la OTAN, pues la ofensiva ucraniana en Kurusk no logró ningún objetivo táctico o estratégico, y únicamente fue un colosal desperdicio de recursos. En estos momentos, mientras hablamos, en el distrito de Gluskovsky, cerca de Vesely, las fuerzas armadas rusas lograron empujar al enemigo hacia la vía férrea y acercarse a la nueva estación de trenes. Además, fue posible aclarar la situación de Medvedzie, donde las tropas rusas no solo liberaron la aldea, sino que también expulsaron al enemigo de los cinturones forestales adyacentes. Así, las unidades del regimiento Akhmat de Chechenia expulsaron casi por completo a las formaciones ucranianas del distrito de Gluskovsky. La presencia de las fuerzas armadas de Ucrania permanece solo en el barranco al sur, así como en un pequeño triángulo con cinturones forestales al sur del ferrocarril, pero se trata de formaciones aisladas que serán destruidas. Mientras tanto, en el distrito de Korenevsky, las fuerzas armadas rusas también lograron avances significativos en los alrededores de Lubimovka, Selen y Shilak y las aldeas de Pokrovsky y Nishniklin, que quedaron bajo el control del ejército ruso. Al mismo tiempo, en Lubimovka, continúa el contraataque, donde el enemigo se aferra al asentamiento y se encuentra semicercado en las afueras y en el pueblo de Tolstoy-Lug. Al mismo tiempo, es curioso que en los campos al sur de Olgovka y al oeste de Kremiani, según algunas fuentes, todavía hay grupos enemigos dispersos, aislados del resto de las fuerzas, que quedaron atrapados tras el rápido avance ruso y se espera que sean capturados o destruidos. Mientras tanto, en el distrito de Sutsatsky, también continúan los combates y las fuerzas armadas rusas siguen avanzando. Según fuentes dentro del ejército ruso, la aldea de Fanasepka, contrario a los rumores anteriores, sigue bajo control de las fuerzas armadas ucranianas, pero en la zona de Plejobo, las fuerzas armadas rusas han logrado avances significativos y en general están a punto de expulsar a los invasores ucranianos. Así, las tropas rusas avanzan desde Ulanca, a través de los bosques pantanosos cerca del río Psel y ahora han cubierto a medias Plejobo, interrumpiendo el suministro del enemigo y aislándolos desde el norte y desde el sur. Asimismo, se registran fuertes combates en la carretera 38N515 y está en disputa la zona de Konopelka, con los rusos avanzando en paralelo a las vías férreas que cruzan dicha zona. En la ciudad de Tsutsa se están liberando batallas, pero los informes son contradictorios, con fuentes que afirman que los rusos entraron a la ciudad, mientras que otros aseguran que los combates aún se desarrollan a las afueras de la misma. Las fuerzas ucranianas en Kursk enfrentan una situación desesperada y se espera que de continuar el avance ruso a este ritmo, todos los territorios temporalmente ocupados en Kursk se han liberado en menos de una semana. Es incierto si el comando ucraniano aceptará que esta es una causa perdida y termine retirándose tratando de minimizar sus bajas o si se aferrará al terreno, tratando de alargar la batalla el mayor tiempo posible. Solo el tiempo dirá, cuando es que los ucranianos serán completamente expulsados de Kursk, pero de momento las expectativas ucranianas son extremadamente malas. En Canal Conocimiento Militar seguiremos publicando las últimas actualizaciones del conflicto, basándonos en informes confirmados. Pero ahora ha llegado el momento de que compartas tu opinión en la sección de comentarios, y si este video te pareció interesante, te invitamos a suscribirte a Canal Conocimiento Militar, o si ya lo estás, a dar like y compartir el video. Pero no olvides visitar nuestro nuevo canal Historias de Guerra. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.